16, esos son niños 13, día con día, 2 por mes, que la vengancita te cuide donde quieran estés, organización para los brazos, para los grupos, para el mercado del niño plus, presente hoy en este programa. Dice para el mundo, para el mundo, para el choc, para el choc, para el choc, para el choc, ahí está también para el género, para el compé, el choc, esos insoportables va a ser presentes. Saludos para la Fuerza C, para el equipo, para el género, para el pico, para el parque, el piqui, ahí siempre Jorge Frosso, muchas gracias. Tenemos el tiempo encima, que estamos dos separados, lo están diciendo, y que a mí de nuevo, ya nos despejamos, así que no sepan más de Jorge Frosso, y vamos a bailar, antes de retirarme de este lugar, quiero agradecer a mis grandes amigos de la patria solidaria, muchas gracias Juanito, que me hizo llegar este tema, con mucha provincia, hace dos meses, y no cabe duda, le he estado dando bastante resultado, y quiero compartirlo con ustedes, con todos los obvideos de la Topa, mirando, en esta ocasión con ustedes, el tema se llama, Los Pataritos Mágicos, vamos a bailar, el estilo de la música de Jorge Frosso, con ustedes. Vamos a bailar con los pajaritos mágicos, para saludar a los perros, los perros locos, que están presentes de los obvideos de la plaza, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, Pachicolandia, maravísima y aguerí, ¡Venga sabroso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!